Seguimos muy atentos con Alejandro, con Sergio, con Rafa Cabrera Bello, ahí están los tres luchando. En fin, tiene muy buena pinta. No tanta la de Gonzalo Fernández Castaño, el madrileño, que ha tenido un comienzo de temporada en Estados Unidos. No malo, lo siguiente. Javier Jiménez, federación de gol de Madrid, muy buenos días. Buenos días, buenos días para olvidar. Sí, sí, para Gonzalo no, para Gonzalo no. Sí, sí, para Gonzalo. Desde luego se tuvo que ir anoche a la cama bastante triste, bastante preocupada. 83. Sí que es verdad, 83. Fíjate, es que no hice ni un solo verde, es que era un bogey. No, no, bogey, 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 y algún doble bogey también por ahí. Y algún doble bogey, efectivamente, al finalizar la primera, la primera dos nueve. Y bueno, pues una jornada, como te digo, de verdad para olvidar, porque todos teníamos muchísima fe en esta primera aparición de Gonzalo como jugador de pleno derecho del PGA Tour. Y bueno, pues nos hemos quedado, pues la verdad es que un poco con sabor a lo y dulce, después del par del primer día, en el que seguía, pues, los designios de Tiger. Sí, hombre, ahí, marcándole, marcándole. Claro, que tantas veces había ganado en este campo, como comentábamos anoche, y sin embargo, fíjate, al final, cómo ha terminado Gonzalo. Bueno, en fin, queda mucho tiempo le da por delante y muchas alegrías quedamos. Bueno, Tiger tampoco lo ha hecho muy bien, está en el puesto quincuagésimo a nueve golpes de Jordan Spitz, que sigue siendo y convirtiéndose en la gran revelación del golf estadounidense. Javi, aquí en Madrid, esta semana que entra, pues muy pendiente de esa cena de gala de campeones y de homenaje que la aceleración de gol de Madrid va a celebrar en un gran campo madrileño, ¿no? Sí, la Real Sociedad Hípica Club de Campos, siguiendo esa nueva línea de ir cada año a un campo diferente a celebrar la gala de campeones, este año le toca a la Real Sociedad Hípica después de que el año pasado estrenase, bueno, pues estrenase esta nueva forma de ver las cosas de la federación de Puerta de Hierro, ¿no?, como club de cano. Y, bueno, pues una cena de campeones que tendrá lugar el viernes 31, en la que se verán recompensados todos aquellos que nos han dado algún título nacional o internacional, que son muchos, ya verás que la lista es larga, afortunadamente. No estará presente Gonzalo porque, lógicamente, sus compromisos en Estados Unidos le impiden venir, pero estará muy presente en el recuerdo de todos. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en el hoyo de 10. Rafa Cabrera Bello para Verdi. Sí, Alejandro Canizares, que ha hecho bogey en el 17 y prácticamente le dice adiós a la victoria porque hay muchos jugadores por detrás que están luchando por conseguir el triunfo. Y, bueno, pues qué mala suerte, qué mala suerte, la verdad, la de Rafa Cabrera Bello tocando la bola del hoyo. Javi, muy atentos estamos a Qatar porque vaya emoción, ¿no? Sí, muy emocionante, ¿eh? Vamos a hacer... Pues tengo que montar la colonia en el desierto, ¿eh? Qué viejo, ¿no? Parece mentira. Es verdad. Bueno, vamos a ver cómo acaba, desde luego. O el fin de semana, bueno, hoy el torneo que anticipa su final, que acaba hoy. Sí, señor. Pero, desde luego, la emoción no puede ser más grande. A ver si es verdad que rematamos. Javi, un abrazo y muchas gracias. Hasta el martes. Gracias, Kille. Hasta luego. Hasta luego.